Centenares de manifestantes de la ecologista Extinction Rebellion y otras organizaciones, entre quienes se vio al ecologista Greta Thunberg, protestaban este sábado en Glasgow con motivo de la celebración de la COP26 en el prefacio de los numerosos eventos que se esperan en la ciudad coincidiendo con la Conferencia del Clima de la ONU. Los activistas esperan poder presionar así a los líderes mundiales. Intentaremos ser lo más ruidosos posible para que se escuchen nuestras voces, sobre todo las voces de la MAPA, las personas y zonas más afectadas. Son las personas que ya están afectadas ahora mismo, tenemos que escucharlas porque son los que más están viviendo la crisis climática y nadie las escucha, así que es lo que intentaremos hacer. Es el momento para que los líderes mundiales de diferentes países muestren su compromiso real contra el cambio climático. Después del Acuerdo de París de 2015 se estableció que se controlasen las acciones de los firmantes cada cinco años mediante un sistema llamado Mecanismo del Trinquete. La reunión se tuvo que atrasar un año debido a la pandemia. Los 197 firmantes del documento deben anunciar una nueva contribución para frenar el calentamiento global.